Un pedófilo de ahí dejó en los 70 a las niñas haciéndolas creer con unas cintas grabadas que eran princesas de civilizaciones extraterrestres. Una de las víctimas se lo creyó durante años y tuvo por orden de las voces, pues de no hacerlo se llevarían en sus naves a su familia. Además, el pederasta se llegó a acostar con sus padres por separado para que no se atrevieran a denunciarle o ventilaría los escandalosos acontecimientos. Abducted in Plain Sight es un documental que narra la historia real de la desaparición y secuestro de Jan Broberg, una niña de 12 años en 1974 en un tranquilo vecindario de Idaho, Estados Unidos. La historia se centra en los eventos extraordinarios y perturbadores que rodearon su desaparición y cómo su familia se vio envuelta en una red de engaño y manipulación. La trama es impactante y llena de giros inesperados. Jan Broberg fue secuestrada por Robert B. Birchtold, un hombre que era un amigo cercano a la familia Broberg. Lo sorprendente es que Birchtold no solo era un amigo, sino que también había establecido relaciones íntimas y manipuladoras con los padres de Jan. A lo largo del documental se revela que Birchtold logró ganarse la confianza y el acceso ilimitado a la familia Broberg, lo que le permitió secuestrar a Jan sin que sus padres sospecharan inicialmente de él. En octubre de 1974, Robert secuestró a Jan y se la llevó a México. Según el relato de Jan, ella se despertó en el vehículo y la engañó al hacerle creer que había sido secuestrada por un ovni. A través de un elaborado engaño, Jan dice que le lavó el cerebro para creer que ella misma era mitad alien, mitad humana y tenía una misión muy importante. Tenía que concebir un bebé con un hombre que aparecería a su lado, Robert, antes de que cumpliera 16 años para salvar a su familia y la tierra. Birchtold sentía atracción por las niñas pequeñas y, según informes, había intentado llegar a otras dos niñas de su pueblo antes de encontrar a Jan. El hermano de Birchtold, Joe, describió a Bob como un pervertido. Se hizo amigo de los padres de Jan e incluso tuvo relaciones sexuales con ellos para acercarse a ella. Sí, con los dos, pero por separado. Lo que fuera para distraerlos y así seducir y acercarse más a Jan. Por eso cuando Jan volvió a casa, Robert los chantajeó con que revelaría sus aventuras sexuales si no le quitaban la denuncia por lo que había hecho con su hijo. A pesar de todo lo que pasó, los Robert permitieron que Robert siguiera entrando a su casa. Y dos años después del primer secuestro, Robert volvió a secuestrarla. Esta vez se la llevó a California y estuvo más de 100 días fuera de casa. La inscribió en un colegio católico exclusivamente para niñas. Haciéndose pasar por su padre para tratar de mantener alejadas a su familia y a las autoridades. Durante ese tiempo, Robert mantuvo el contacto con la familia de Jan y les decía que no sabía dónde estaba. Después de más de 100 días, Birchtold fue localizado y puesto bajo custodia. Fue absuelto por cargos de secuestro en primer grado por motivo de un defecto mental. Jan, que no quiso revelar todo lo que pasó a su familia hasta años más tarde, le dice a los documentalistas que Birchtold trató de abusarla sexualmente más de 200 veces. Lo que hace que esta historia sea aún más impactante es la serie de decisiones desconcertantes que tomaron los padres de Jan. En repetidas ocasiones confiaron en Birchtold a pesar de las señales de alerta y las acciones inapropiadas que había tomado. Estas decisiones incluyen permitir que Jan pasara noches a solas con Birchtold, firmar documentos legales que otorgaban la custodia de Jan a Birchtold y participar en una serie de actos que, en retrospectiva, parecen increíblemente negligentes. El documental explora la psicología detrás de estas decisiones y las complejas dinámicas familiares que permitieron que Birchtold continuara manipulando a todos a su alrededor. A medida que se desvelan los eventos, el espectador es llevado a un viaje emocional de incredulidad, enojo y conmoción. Abducted in Plain Sight plantea preguntas profundas sobre la confianza, los límites de la manipulación y la capacidad humana de ignorar las señales de peligro cuando vienen de alguien que conocemos. Y bueno, en los comentarios me encantaría que me digas si ya conocías esta historia o si ya has visto tú este documental. Y si tienes cualquier historia interesante o cualquier anécdota que me quieras contar, me encantaría leerla en los comentarios. Yo soy Beto Pasillas y nos vemos en el próximo video.